Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a otro video para mi canal En este video te voy a enseñar a como hacer que tu PC encienda mas rapido y se apaga mas rapido De lo que esta, si tu PC esta lenta al encenderse, al apagarse En este video te voy a solucionar ese gran error que tiene tu PC Ok, esto funciona para Windows 10, Windows 8, 8.1, 7 hasta el XP, lo puede hacer igual Vamos a hacerlo, antes que nada quiero mandar dos saludos muy importantes A Everleiva que esta muy atento de mis videos, enhorabuena, gracias Y a Rafael Martín Sánchez, estos son dos suscriptores que comentaron, bueno fueron los primeros en comentarme En mi anterior video, igual enhorabuena y muchas gracias por estar atento Si quieres tus saludos igual, estas atento a todos mis videos, activa la campanita igual que tendrás tus saludos Ok, lo que vamos a hacer ahora es presionar la tecla inicio mas la tecla R Y vamos a poner MS Config, igual en la pantalla lo vas a estar viendo MS Config colocamos y le damos aceptar Ok, como puedes ver si te ha abierto lo que es una ventana Ahora nos vamos a inicio de Windows, abrir el administrador de tareas Si en un dado caso a ti tienes una versión antigua de Windows y no estas actualizado Te van a salir como unas ventanitas hacia abajo, como por ejemplo estos, así igualito te van a salir Vale, pero es lo mismo y si te sale igual que a mi, le das a abrir el administrador de tareas Vale, en la parte de acá como puedes ver estas son las aplicaciones que me hacen lento el encendido Ok, vamos a deshabilitarlo, ok, cada una lo vamos a deshabilitar, solo el Windows Defender no lo voy a deshabilitar Porque aún siempre protege ese, vale, como puedes ver todo está deshabilitado Si tú tienes más opciones, pero tú sabes para qué funcionan, porque por ejemplo estas son las aplicaciones Las puedes deshabilitar Y aquí nada más cierras esto y no le dejas aceptar porque no se te va a cerrar Nos vamos a servicios, en la parte de acá puedes también deshabilitar Aquí puedes deshabilitar también estas opciones, también por ejemplo estos servicios de Chrome Y así muchos que tienen acá, pero igual esto casi no te interfiere En la parte de acá si te interfiere bastante, ahora nos vamos a la parte de arranque Como puedes ver yo tengo un sistema operativo Windows 10, es de 64 bits y le damos opciones avanzadas Aquí a ti te va a salir así, como puedes ver así te va a salir Una vez entres te va a salir así, vale, seleccionas esta opción y aquí seleccionas el número 2 Si tienes el 4, el 5, el 6, igual lo selecciona y le das aceptar Y luego le das aplicar y luego aceptar Y luego ahora lo que tenemos que hacer únicamente es Reiniciar tu PC y automáticamente los cambios quedarán guardados Tu PC ya va a iniciar correctamente Y ya no va a ser un sobreesfuerzo que hacía antes Que abrir una aplicación, por ejemplo el antivirus A veces hay computadoras que a la hora de encenderse Le sale el icono en el escritorio, en la parte de acá Y eso te hace un arranque un poquito lento Espero que te guste este video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscríbete Recuerda yo soy Marlon y te veo en el próximo video